Iniciamos nuestro tour con los amigos de Empresa Fair en el edificio Coronado Bay de la ciudad de Panamá en Coronado, una de las más prestigiosas sitios de playa de la República de Panamá. Habíamos prometido estar en este tour de las Empresa Fair y empezamos mostrando este excelente apartamento. Si usted es amante de la naturaleza, de la tranquilidad, del sol y de la buena vida, entonces este es uno de los edificios que usted puede adquirir con los amigos de Empresa Fair. ¡Gracias! 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 Continuamos con este recorrido de nuestros amigos de Empresa Fair en la ciudad de Panamá en Coronado. En el día de hoy estamos en el Royal Pan. Vamos a mostrarles todas las bondades de este edificio, de cual usted quiera ser propietario de este inmueble. A continuación, las tomas de Royal Pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!